Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. En este video voy a hacer una pregunta que ningún católico podrá responder. Y si la responde, no la va a responder correctamente. Y si la responde correctamente, va a llegar a la conclusión de lo que ahorita voy a presentar. Voy a hablar con un ejemplo. Decido hacer un viaje por el Atlántico, por el Pacífico. Me embarco en un crucero. En los cruceros y en los hoteles de aquí de Estados Unidos, la organización de los Gedeones siempre ponen una Biblia en un burrocito, cerca de la cama. Siempre colocan un Nuevo Testamento en todos los rooms, en todas las habitaciones, colocan una Biblia. Bueno, no sé si en todos los cruceros lo hagan, pero en algunos cruceros lo hacen también. Bien, resulta que me embarco con mi familia, en un crucero de 2000 pasajeros, incluyendo tripulación. Y resulta que este barco, este crucero, se encuentra en medio de una tormenta en el Pacífico y encalla de una manera muy drástica en una isla del Pacífico. Y resulta que se muere el 60% de la población y ningún adulto se salva. Solamente el resto que queda son puros niños, niños que saben leer y escribir. Y bueno, pues los niños, al fin y al cabo niños, ¿verdad?, tienen que sobrevivir. Pero resulta que los niños quedan mucho tiempo en aquella isla abandonada, porque hay muchas islas sin habitar todavía en el Pacífico. Bueno, entonces, resulta que los niños no encuentran otra cosa que leer más que la Biblia. Estos niños no conocen nada de religión. Estos niños no conocen de doctrina. Y no conocen nada sobre denominaciones. Ellos empiezan a leer la Biblia. Aquí en Estados Unidos, siempre se hace énfasis en cuanto a la comprensión de lo que se lee. O sea, le piden al niño que explique con sus propias palabras lo que entendió sobre la lectura. Así que los niños de aquí, no sé, en otros lugares, ¿verdad?, como en México o en Latinoamérica, parece que les han enseñado a leer lo contrario, sobre todo la Biblia. Bueno, resulta que estos niños empiezan a leer la Biblia. Mi pregunta es, ¿qué clase de doctrina van a aprender estos niños? ¿Y qué clase de prácticas, conforme a la doctrina, van a aplicar estos niños cuando lean la Biblia? ¿Y qué clase de doctrina van a practicar lo que nosotros los cristianos evangélicos hacemos y enseñamos o lo que practican y enseñan los católicos? Entonces, cuando me refiero a lo que enseñan y practican los católicos es la Eucaristía, la oración a María, la oración a los santos, el purgatorio, creer que María siempre es virgen, todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes creen que esos niños van a creer todo eso y van a practicar todo lo que ustedes enseñan y dicen? Bueno, espero su respuesta. Yo les aseguro que si responden bien, no va a ser lo que ustedes enseñan. Y en otro video haré los comentarios que hagan sobre este video. Estoy segurísimo, 100%, que no lo van a poder contestar. Y si lo contestan, lo van a contestar mal. Así de simple y así de sencillo. A ver quién toma el reto. A ver quién toma el reto.